Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo unboxing, un doble unboxing que ya tenía muchas ganas de traer y que me llegase ya porque, no sé, lo pedí hace muchísimo, muchísimo tiempo y cuando hablo muchísimo tiempo es ya hace unos cuantas semanas, días, incluso meses, bueno meses no, mes, un mes, y la verdad que ha costado muchísimo que llegasen los dos productos, pero bueno, por fin los tengo aquí. Y como veis en el título se trata de una película y de un juego y bueno, ya el juego incluso ya ha pasado de moda, ¿no? A ver, que no me importa que pase de moda, la cosa es que coño, que tenía ilusión de jugarlo en salida, ¿no? Yo me lo compré, lo hice preventa del juego antes de que saliese y coño, me ha llegado a día de hoy. Y de hecho, de hecho, si no me equivoco, bueno, no sé, me ha llegado a día de hoy, 16 de febrero, ¿sabes? Y me lo compré el día 20 de enero o algo así, no sé, se te va un poco las ganas de jugar, ¿no? Pero bueno, aún y todo, tengo muchas ganas de jugar porque soy gran fan de Dragon Ball, ya sabéis, y por fin me ha llegado el Dragon Ball FighterZ o Fighters, que se supone que se dice así. Pero bueno, ya veis aquí la cajita, me salió, bueno, compré en este sitio porque, ah, mira, pone en inglés pero también pone que está en castellano. Es que el sitio que lo compré es de importación inglesa, pero está todo en castellano también, o sea, está todo bien. Y la cosa es que salía 20 euros más barato en físico, entonces, pues bueno, dije, voy a probar a comprar este sitio porque 20 euros más barato, pues son 20 euros más barato. Y bueno, pues me ha llegado hoy, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, ya veis, ahí está el juego. Ostras, iba a dejarlo sin siquiera abrirlo. A ver, vamos a abrir esto. También me han dado el DLC de Vegetta y Goku Super Saiyan 4 y todas estas movidas. Ya lo he carjeado, ahí está el jueguillo. Vale, a ver si hay algún código por aquí más porque no quiero hacer que... Vale, regístrate para no sé qué, pero esto es mierda, ¿no? O sea, esto... Bueno, voy a dejarlo aquí por si acaso, el código. Vale, aquí tenemos la cajita con el juego. Tampoco hay mucha cosilla, ¿vale? Entonces vamos a dejar esto aquí y ya lo probaré después. Por cierto, que son solo 6 gigas de... que ocupa, ahí pone, no sé si veis ahí, 6 gigas. ¡Qué gustazo, tío! Solo 6 gigas, no sé, de espacio duro. O sea, de espacio duro, de espacio de disco duro. Y el siguiente es el... Bueno, muchos me preguntáis, ¿cuál es tu videojuego favorito? ¿Cuál es tu película favorita? Bueno, pues aquí tenéis... Esta es mi película favorita desde toda mi vida, o sea, desde mi infancia. Yo casi desde que nací tengo constancia de que he visto esta película. Y ha salido una versión 3D, con todos los contenidos que traía y toda la movida, con una caja metálica súper bonita. Y aquí tenéis, y es Terminator 2, el día del juicio final. Esta película para mí es mi película favorita. O sea, de hecho, de pequeño, o sea, es que me la llegué a tragar una cantidad de veces esta película, que no os imagináis. De hecho, me sabía todos los diálogos de la película. O sea, yo veía ya la película y hablaba por encima. Sabía todos los diálogos de la película. Y bueno, ya veis la caja metálica, es súper bonita. O sea, estaba esperando esta versión porque además de que trae el Blu-ray normal, o sea, la película normal con los contenidos adicionales, trae otro Blu-ray que es con 3D, o sea, con películas para televisores 3D y todas estas movidas. Y la caja metálica que es súper bonita, ¿vale? Entonces vamos a abrirla, a ver. Joder. A ver. Un momentito. Ya sabéis que yo con los unboxings, tío, soy un poco especial. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Vale? Como veis, trae el típico plastiquito este de muchos Blu-rays, ¿vale? Y fijaros qué guapo. La parte de atrás no lo había visto, tío. ¡Buah! ¡Qué pasada, tío! Es súper bonito, ¿eh? Las luces me encantan. Es que el azul y el naranja, tío, pegan un huevo. No sé por qué, tío. El rojo-naranja, no sé. Es como... No sé. Es como... Le da un aspecto ahí como retrofuturista y guay, tío. O sea, no sé. Me mola un montón. La caja es súper bonita. De hecho, mira, fijaros la caja. Bueno, no sé si veis bien, pero esta parte es naranja. Esta. Y esta es azul. Está súper bien. Vamos a abrirla. Y ahí tenemos... ¡Bien! Los discos también son súper bonitos. Y la verdad que me hacía muchísima ilusión tener esta versión de la película. Aquí esta es la 3D. Ahí pone ahí abajo 3D, me parece. Si no me equivoco. Sí, 3D. Ahí está. Y debajo esta me parece John Connor y Sarah Connor. A ver un momento. Si saco la película. Vamos a quitar el disco. Un momentito. Vamos a quitar el disco aquí también. Ahí está. Y fijaros que está ahí Sarah Connor y John Connor. Muy, muy guapo. O sea, es que es guapita. La edición es súper bonita. O sea, súper bonita. Y de hecho es que quería tenerla porque es que... Ya sabéis, es mi película favorita y lo será para siempre, yo creo. O sea, es que el factor de que es una gran película y el factor además de la nostalgia y de los momentos de Krio y todo. O sea, no creo que ya ninguna película supere a esta. Y además que... Coño, el actor es Arnos Ozenegger, tío. Que es un puto amo del copón. Así que nada. Espero que os haya gustado este unboxing. Es que es precioso, tío. De hecho, lo voy a poner como miniatura. Mira, mira. Lo voy a Arnos Ozenegger mirándome ahí. A ver, así. Así, espera. Me está mirando ahí. Vale, sin más tonterías a esa parte. Pues nada. Espero que os haya gustado este unboxing. Si os ha gustado el like favorito, os agradecería muchísimo. A ver si saco, a ver si termino ya los trabajos y a ver si hago un poquito de tiempo para jugar un poco en directo a Dragon Ball. Porque me gustaría, me gustaría jugarlo un poquito. No puedo jugar con gente porque no tengo el PlayStation Plus. Pero si veo que a la gente le gusta y bota y cosillas de esas, pues igual me llego a pillar el PlayStation Plus para jugar con gente, ¿vale? Pero bueno, eso ya veré. Ya lo veré. Ahora mismo no. Pero bueno, ya lo veré. Así que nada. Un like se agradece muchísimo. Compartir todavía más. Y nos vemos en la siguiente. Un saludito. Y adiós.